¿Qué quiere decir eso? Anus atrapum. No, eso quiere decir que... Pasum y ganum. Eso es papiamento, papiamento. Hablando de papiamento. Mucha gente... Aquí no hay papiamento ahorita. Bueno, tenemos que... Pero el último, porque Vladimir siempre dice de... Vladimir me dijo que... ¿Cuánto dios malvado? Entonces le dije en latín, Anus atrapum ex sábato cancelum. Entonces quedó pendiente. Traduzcanla. Sí, señor. Bueno, conde... Ah, bueno, bueno, bueno. Que te trae un regalito, te trae un regalito. Ya, nadie me ha guinaldo. Aquí tiene arroz y aquí... Oye, vale, qué bueno. Y aquí tiene azúcar. ¿Qué más quieres tú? Azúcar por un amargado, como dice la canción. Y una gorra, una gurra. ¿Una gurra? Para la calva. Porque esos pelos no van a hacerle más. A menos que lo introduzcan. Cuando tú estabas chiquito, cuando tú estabas chiquito jugaba mucho con la gurra. No, no, no. No, no me cambia la conversación. Que esos pelos no van a hacer más. A menos que lo introduzcan. Me lo quédate quieto, chico. Bueno, conde. Chao, nos vemos. ¿Tú ha visto Brújula Internacional? Claro, con el... ¿Cómo presenta el...? No, no, no tengo tiempo. No lo veo porque me hizo una extracción también. Bueno, ¿tú sabes quién viene el lunes? Alguien que es parecido a mí por aquí. Solamente por aquí. ¿Quién será ese? Héctor Rodríguez. Ah, ese es gran amigo mío. Caramba. ¿Y el patro? ¿Tú no lo has visto al patro? Sí, cómo no. Pero ese sí, cómo no. Así que no fue, cómo no. Sí, cómo no. Muy bien. Saludos a todo el pueblo venezolano. Y si tú le quieres una pregunta aquí a Héctor Rodríguez para el lunes, para ponérsela. Es de diputado. Ah, de diputado. Sí. Bueno, que por qué la asamblea era buena cuando estaban ellos y ahora no es buena. Buena pregunta para Héctor Rodríguez. El lunes se la ponemos.